Hola, soy David Rodríguez, profesor de Misterian de Cubase, y os voy a hacer una pequeña introducción de lo que sería tanto el programa como el curso. El programa fue creado en 1989 por la marca alemana Steinberg, y es un programa muy usado en el ámbito profesional, ya que tiene una gran potencia. La potencia es proporcional a la versión que utilicemos, pero para sacarle toda esa potencia al programa debemos conocerlo en profundidad. Podemos utilizar Cubase para componer, grabar, editar, mezclar tanto audio como MIDI, hacer masterizaciones, mezclar audio y el vídeo, hacer partituras, etc. Lo que sería todo el proceso de un tema desde el principio al fin. Cubase está compuesto por diferentes ventanas para controlar y editar los parámetros que tienen que lograr. La ventana principal sería la ventana del proyecto, donde encontramos una lista de pistas y la línea de tiempo. Las pistas que podemos utilizar difieren según lo que queramos hacer. Pueden ser pistas de MIDI, pistas de audio, pistas de grupo, de efectos, etc. Y cada pista puede tener una automatización con diferentes parámetros que podemos elegir en cada uno. Dentro de la ventana del proyecto también encontramos los editores de audio y MIDI, donde procesamos las señales con diferentes plugins. Otra de las ventanas principales de Cubase sería el mezclador, que como podéis ver se asemeja mucho a una mesa de mezclas. En él podemos controlar diferentes aspectos dentro de cada canal y diferentes visualizaciones. Podemos ver los niveles, envíos, ecualizaciones, insertos, etc. También tenemos en cada canal los buses de entrada y salida, para rotear la señal, tanto internamente, dentro del programa, como externamente a diferentes procesadores, instrumentos virtuales e instrumentos hardware. También encontramos una ventana de configuración, donde en ella hay 8 ranuras de inserto, 8 ranuras de envío y 4 cortes de ecualización paramétrica. Estos son algunos de los contenidos que tratamos en los diferentes cursos de Cubase en Mr. Yang. ¡Esperamos verte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!